Vamos a empezar aquí. Ya hicimos toda la primera parte donde se refiere a costos y resultados. Son bases iniciales para el costo de la inversión. Vamos ahora a otros elementos que también son importantes. Los costos ya los tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esa parte de los costos? El periodo de vida del proyecto será de 5 años. Eso ya lo vimos. Todo aquí va a ser anual. No lo vamos a manejar en otro tiempo. El precio de cada capa se establece en 180. Para las unidades se estima un incremento a partir del año 2 de 3% sostenido. Ya vamos a ver qué significa eso. El costo variable unitario total y el precio se verá afectado por la inflación en 2% año 2, 3% año 3 y 4. El año 5 se estima en 4% de inflación. Los costos directos e indirectos unitarios se establecerán en tela 3 y lo 2, pintura de tinte para tinte 6 y otros insumos indirectos 4. La mano de obra directa será fija en 60% y lo restante variable. Los servicios anuales se establecen en 50% fijo y 50% variable. Los gastos de ventas anuales serán 30% fijo y lo restante variable. Ningún costo y gasto fijo de producción tendrá incrementos en el periodo de vida del proyecto. Los gastos administrativos son 100% fijo. Los gastos de ventas variables tendrán un incremento sostenido del 3% a partir del año 2. El régimen inscrito de ISR será del 25% con lo que se deben cumplir los porcentajes legales de depreciaciones y amortizaciones. Bueno, tengo información suficiente para estimar y calcular lo que se requiere. ¿Dónde vamos? Hasta el inciso D. Ahora dice estime los flujos de efectivo y dice debe tomar en cuenta el costo variable de producción unitario debe establecerse en un solo dato. Ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos con el punto que nos concierne. Antes vamos a entender esta estructura. ¿Por qué es importante y por qué nos está pidiendo flujos de efectivo? La operación o la parte operativa de un funcionamiento empresarial incluye tanto la base de producción, en esa parte operativa pensemos en el funcionamiento, desde una perspectiva del funcionamiento. va a absorber toda la función de producción y la base de los gastos que son netamente operativos, que son administración y ventas. Nosotros partimos en nuestra estructura financiera siempre con ingresos. Nuestros costos y gastos tienen dos particularidades. Son variables o son fijos. Aquí olvídense por un momento de la parte de inversión fija, porque aquí ya le estamos dando una característica a los costos y gastos. No estamos hablando de estructura de inversión acá. Así que separemos esa perspectiva. Los gastos fijos operativos van a ser de administración y ventas. Y regularmente los gastos variables operativos son de ventas. Si nosotros totalizamos todos estos costos y gastos, tenemos un valor integrado que establece la base principal de la función o del funcionamiento empresarial. Al restar de los ingresos, el total de costos y gastos, obtenemos la conocida utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esta se conoce como U-AIDA, o en sus siglas en inglés, que quiere decir lo mismo, EBITDA. Esta se menciona incluso hasta en películas, porque es la utilidad principal, porque ha absorbido los principales elementos de la empresa, los costos y gastos más fuertes. Posterior a eso, incluimos depreciaciones y amortizaciones, ya podemos obtener una utilidad antes de intereses e impuestos en su estructura, que también es conocida como utilidad en operación o, mejor dicho, utilidad operativa. Después vendrían los intereses, que es la que se obtiene al restar esos intereses, luego impuestos en el régimen inscrito y posteriormente la utilidad después de impuestos o utilidad neta. Los ajustes nos permiten agregar, en este caso, estos valores que solo me sirven como escudo fiscal, y eso me da los flujos netos de efectivo. Ahora, ¿por qué están en rojo los intereses? Porque los intereses no son parte específica de un flujo operativo, no se incluyen. ¿Por qué no? Porque los intereses representan, en este caso, un efecto de análisis, que va a ser evaluado en el proyecto a razón del costo de capital, que es un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un costo de capital que representa un porcentaje. Los intereses van a tener incidencia en los flujos de manera porcentual y no como un gasto, como un elemento de estructura. ¿Estamos con eso? No sé si hay algún comentario por el momento. Pero sí se ponen, ¿verdad? O sea, no se restan ni se suman, pero sí se colocan o... No, no se colocan. ¿Sí? No se colocan porque poco a poco se va analizando todo lo demás y este dato de interés ya no se duplica. Porque si lo dejara, lo estaría duplicando. Y eso exigiría que trabaje una estructura no operativa, sino que financiera. Ya lo van a comprender cuando termine de explicar esta base. Entonces, como vamos a armar todo esto, partamos de los ingresos. Y pregunto, ¿qué conforman los ingresos? ¿Qué elementos debo tener o cuáles debo utilizar para conformar ingresos? Las ventas líquidas. Ventas, ok. Bueno, muy bien. ¿Qué tipo de ventas? ¿Qué es lo que debo tener de base en ventas? En la financiera, tres. El primer presupuesto que se trabajaba era de ventas. ¿Qué tipo de ventas se tomaban en ese presupuesto? ¿Qué tipo de ventas se tomaban en ese presupuesto? ¿Qué tipo de ventas se tomaban en ese presupuesto? No, no, no. A ver si escribieron algo. Si no, los voy a regresar a la tres. Voy a pedir que les den tarjeta roja acá. ¿La cantidad, licenciado? Unidades, exacto. Cantidad, ahí lo salvó el compañero. Las unidades a vender. ¿Sí? Bueno, si tengo cantidad, ¿qué otro elemento necesito para la cantidad? Para el ingreso. Cantidad no es suficiente. ¿Qué más necesito? ¿El precio? ¿El precio? Exacto, el precio de venta. Entonces voy acá. Aquí me están dando el precio, vean. Y lo importante de los estudios anteriores es que cuando estimo las bases, por ejemplo, el estudio de mercado, me dio las ventas en unidades, que es el año uno. Bueno, la participación que voy a tener corresponde a mi nivel de ventas del primer año. En el examen, ¿en el examen me pueden pedir esto? Sí. ¿Me pueden dar solo las unidades? También. ¿Puede ser que me den solo la demanda insatisfecha y me digan qué porcentaje voy a cubrir? También. Bien, cualquiera de esas maneras me tiene que llevar a tener la base del año uno. Y eso se me tiene que dar o se me tiene que pedir, ya sea con los datos precios para conformarlo o con el dato ya establecido. Otro detalle. Si yo no les doy el precio, pero les doy el costo total, unitario, y les doy un porcentaje de utilidad, ¿podrían conformarlo? ¿Multiplicar las dos variables? Ya se examinaron de eso, ¿se recuerda? Cuando tienen un precio basado en la utilidad. ¿Sí? Exacto. Entonces, si ya tienen ese dato, lo vamos a emplear. Entonces, voy a usar el dato del precio. Ya sea que me lo den así, ya establecido, o que me den el costo total unitario, y de ahí pueda partir para establecer el precio. Cualquiera de las dos formas puede ser útil. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? Ingresos. El primer punto. ¿Cómo conformo ingreso? Ya dije cantidad y precio. Ahora sucede algo. El caso me está diciendo que las unidades van a incrementar. Todo proyecto regularmente va a tener una estimación hacia el alza, al incremento. De hecho, si se recuerdan, la base incremental se menciona en los libros, se menciona en la guía, porque tenemos que buscar que el proyecto crezca. Simplemente debo cuidar. Simplemente debo cuidar que esos incrementos en ningún momento superen la capacidad máxima o la capacidad instalada. Y el costo variable unitario. Y el costo variable unitario y el precio también dice que se verán afectados con la inflación, con incrementos específicos. Cuando ustedes hicieron el estudio de mercado, establecieron una inflación proyectada. Esa inflación, si yo hice o traigo una secuencia de estudios, tomaría los datos desde allí. Y si yo incrementé una participación de mercado con base a las proyecciones de una demanda insatisfecha, podría tomar las unidades también de ahí. ¿Qué tengo entonces que tener en general? Precios, cantidades e incrementos. Empecemos. Primero, ingresos. Voy a borrar todo lo que corresponde a los colores. Bueno. El caso, de hecho este caso se los puse ya solucionado en el Classroom para que lo descarguen y que ahí puedan ustedes manejar la base de la información. Entonces empecemos. Dice el caso, o ya el caso me establece. Las unidades, recuerdo, del año base, porque esto ya está estimado. Por eso usted se va a dar cuenta que todas las proyecciones se realizan a partir del segundo año. Porque la base del año uno ya se estimó. Tiene en sí mismo una proyección. Por eso, al ser un año base, de ahí parto hacia las proyecciones. Año uno, decíamos, viene de la cantidad de la demanda que voy a cubrir, el porcentaje de cobertura de mercado. Ese es el dato que vemos aquí. El precio me lo da el caso. No se les ocurra preguntar. A veces me empiezan a preguntar. Y el caso nos va a dar eso. O se los da, o les describe la forma para que lo calcule. Pero de que lo tienen, lo tienen. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos entonces también que el caso dice que van a ser cinco años de proyección. Cinco años de vida. También tengo los años. Dice que la cantidad va a tener, las unidades van a incrementar a partir del año dos, un tres por ciento sostenido. ¿Qué significa eso? Que la cantidad va a crecer ese tres por ciento y no va a variar durante todo el periodo de vida. Ese es un tres por ciento sostenido. Vean. No cambia. Y el precio va a cambiar con lo que dice aquí en función de la inflación. Dos por ciento el año dos. Aquí está. Dos, tres por ciento los años tres y cuatro. Aquí está. Tres por ciento. Tres por ciento. Y el año cinco. Cuatro por ciento. Listo. Ahora. Empecemos a proyectar. Ustedes ya saben proyectar. Porque ustedes ya trabajaron un agregado de utilidad al precio. Es la misma fórmula la que vamos a usar. Y voy a marcar en este espacio aquí en amarillo los cálculos. ¿Cómo llego a los datos del año dos? Voy a empezar con las unidades. Voy a borrar esto. Año dos. Unidades. Si yo tengo la base del año uno por uno más el incremento del año dos, que es tres por ciento, mis unidades del año dos serían tres mil seiscientos cinco unidades. ¿Estamos bien con eso? ¿Está claro? Ah, fíjese que no le entiendo. Aquí se lo dejo de nuevo. ¿Dónde lo saqué? Las tres mil quinientas unidades del año uno. Más por uno que es constante, más el tres por ciento de incremento del año dos. Eso me dio las tres mil seiscientos cinco unidades. Además, el criterio que yo manejo para que cuadremos es que las unidades permanezcan sin decimales. ¿Por qué? Porque las unidades son productos, son servicios y no tienen una fracción. Son enteros. Entonces, mi fórmula la termino redondear. Redondear, dos paréntesis, un ricoma, cero decimales y listo. Estamos con el dato del año dos. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Aquí ya está formulado. Si usted ya entendió la mecánica, solo jala la colita después y ya tiene los otros años. Pero vamos con el siguiente aquí. Agarro la misma fórmula, si quiere la copia, la pega después. Ahora, la base del año tres va a ser el año dos. Aquí sería tres mil seiscientos cinco unidades por uno más el incremento, que es el tres por ciento sostenido del año tres. Todo ajustado sin decimales. Tres mil setecientos tres. Año cuatro. La base del año cuatro es el año tres, que tiene tres mil setecientos tres unidades. Incrementa también un tres por ciento. Y todos sin decimales. Tres mil ochocientos veinticuatro. ¿Ya entendieron la secuencia y la manera de cálculo? Sí, por el momento sí. Ok. Incremento las unidades y recuerdo que esto es sin decimales. Bueno, la misma mecánica voy a tomar ahora para los precios. Voy a borrar lo que corresponde a ingresos, a unidades y me centro de nuevo en precios. Repito, el año uno lo da el caso. Año dos es la misma mecánica. El precio del año uno es ciento ochenta por uno más el incremento del año dos, que es el dos por ciento. Con el cuidado de que como es moneda, y estos son datos parciales que están dentro del cuadro, voy a dejarle dos decimales. Esa sería en teoría la fórmula que usted tendría que trabajar para el año dos. Y me queda ciento ochenta y tres sesenta. ¿Se entiende? Preguntas con el... Aquí les estoy mostrando lo que tengo acá ya formulado. Vean. Es esto que está aquí. Esos ciento ochenta fueron los del año uno. El dos por ciento es el incremento del año dos. Y le dejo dos decimales. Ajustado a dos decimales. ¿Dudas acá? Muy bien. Bueno, mi parte de todo bien. Ok. Año tres, igual. Solo que ahora tomaría ciento ochenta y tres sesenta. El incremento del año tres es el tres por ciento. Perdón. Tres por ciento. Y lo dejo con dos decimales. Ciento ochenta y nueve once. Si ya tomaron el concepto, ya solo jalaría en la fórmula hasta el año cinco. Y recuerden que dejan dos decimales. ¿Por qué? Porque son valores monetarios. Tres por ciento ochenta y nueve once. Tres por ciento y nueve once. ¿Por qué? Teniendo claro lo que trabajamos, ya estimé cantidades por año. Ya estimé precios por año. ¿Qué voy a hacer ahora? El total de ingresos. Me interesa el total. ¿Por qué? Porque la base de la estructura que voy a manejar aquí es el total. Ingresos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo los datos. De nuevo. Seguimos. Cantidad por precio es ingreso del año uno. Cantidad por precio del año dos es ingreso. Ahora, como voy a proyectar, los decimales en cierta forma son irrelevantes. ¿Por qué? Porque es una proyección. Los decimales son útiles en cuestiones contables, en cuestiones de costos unitarios. Como lo ven aquí, es un precio, es un valor unitario, tiene decimales. Pero aquí en el total, y aquí es una proyección, no tienen tanta relevancia. Entonces, los redondeo sin decimal. Cantidad por precio año dos, ingreso año dos. Cantidad por precio año tres, ingreso año tres. Cantidad por precio año cuatro, ingreso total, año cuatro. Y así hasta llegar al último año del proyecto. ¿Estamos con eso aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hago entonces? Tomar ese costo, o ese ingreso, perdón, y trasladarlo ya a mi estructura financiera. Y aquí están los mismos ingresos que calcule en el cuadro uno, los traslado para acá. Y es el primer rubro de la estructura del flujo de efectivo. Vamos con el siguiente rubro. Costo variable de producción. Recuerden, el costo variable de producción se integra por tres elementos. ¿Cuáles son? Materia prima, mano de obra, costos indirectos. ¿De acuerdo? Bueno, como necesito esos tres elementos, voy a seguir observando. Dice el caso. Los costos directos e indirectos unitarios se establecerán en tela, en tres, y lo dos, pintura para tinte seis, y otros insumos indirectos cuatro. Aquí solo me está hablando de costos directos unitarios. Y si usted se da cuenta, son insumos, materia prima directa e indirecta. Esta es materia prima. ¿Qué hago entonces? Primer rubro. Voy a hacer el cuadro que corresponde. Dice que tengo de tela tres quetzales, hilo dos, pintura para tinte seis, y otros insumos indirectos cuatro. Materiales, me suma quince quetzales. ¿Estamos con eso? Solo ordené y es un elemento. Me faltan otros. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado, gracias. Ahora, me faltan elementos del costo. Solo tengo materiales. Ah, bueno, aquí dice, la mano de obra directa será fija en sesenta por ciento y lo restante variable. Pregunto, ¿dónde está la mano de obra aquí? En el caso, no estoy hablando solo en esa línea, en el caso. Ah, bueno, regreso al caso. Yo recuerdo que cuando conformé el capital de trabajo, me hablaba de operarios. ¿Será esto mano de obra? Sí, licenciado. Entonces recuerdo que cuando trabajé la inversión, en el capital de trabajo, tenía mano de obra. Y aquí, exprimé doce mil al mes, en mano de obra. Tengo doce mil. Pregunto entonces, si el dato es mensual y estoy trabajando proyecciones anuales, ¿cuánto tendría de mano de obra el año uno? Ah, bueno, ya lo vieron acá. ¿Qué hago? Doce mil, que es el sueldo que yo tengo estimado para los operarios, por doce. Doce por doce, ciento cuarenta y cuatro. Entonces la mano de obra directa total es de ciento cuarenta y cuatro mil el primer año. Y el caso dice que de esos valores totales del año, sesenta por ciento es fijo y lo restante, o sea, cuarenta por ciento es variable. El sesenta por ciento de ciento cuarenta y cuatro mil, lo pueden revisar ustedes, son ochenta y seis mil cuatrocientos. Y el cuarenta por ciento son cincuenta y siete mil seiscientos. De hecho, este total no es necesario, pero ahí dejemos. Fijo ochenta y seis mil cuatrocientos. Variable, el restante, cuarenta por ciento, cincuenta y siete mil seiscientos. ¿Preguntas? Esto es total, recuérdense. Mano de obra, total, y se divide en fijo y variable. Dudas acá. ¿Todo claro por el momento, Lika? Gracias. Aquí con dos decimales, Lika. Aquí pueden ser dos decimales, pero como me salió sin decimales, sesenta y toro, lo dejo así. Pero sí, lo mejor sería dejar dos decimales porque es monetario. Seguimos. Servicios mensuales se establecen en cincuenta por ciento fijo y cincuenta por ciento variable. ¿Servicios de qué? Ah, bueno. Arriba me hablaba de servicios también. Servicios de fábrica. Y son de fábrica, son costos indirectos. ¿De acuerdo? Los servicios son costos indirectos. Entonces, regreso a la inversión y de servicios tenía diez mil mensuales. Como los datos que trabajo son anuales, diez mil por doce, ¿cuánto les da? Ciento veinte. Ciento veinte mil. ¿Qué dice que? Están distribuidos en cincuenta por ciento fijo y cincuenta por ciento variable. La mitad de ciento veinte mil, ¿cuánto es? Sesenta mil. Sesenta mil, exacto. Entonces, son sesenta mil fijo y sesenta mil variable. Solo es del año uno, recuerden. Este lo vamos a dejar pendiente. Aquí se incluyó, pero dejémoslo pendiente. Ya tengo los tres elementos del costo. Todavía no he hecho nada más. Tengo materia prima, mano de obra y costos indirectos. O gastos indirectos, como le llame. Entonces, integro los valores. Pero recuérdense, este es unitario y estos son totales. ¿Qué tengo que hacer? Si voy a manejar unitario, porque eso me va a servir, tengo que convertir estos valores totales del año en un dato unitario. ¿Cómo lo hago? Los materiales directos ya están en valor unitario. Aquí en el cuadro dos. Tomo estos quince y son los que aparecen aquí. Vean, en este cuadro seis. Mano de obra. ¿Cómo saco el dato? Pongan atención y abra bien los ojitos ahorita. La mano de obra variable del año son cincuenta y siete mil seiscientos. Y las unidades a producir en el año uno, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos voy a vender? Producción es equivalente a ventas acá. Será tres mil quinientas unidades. Entonces estoy dividiendo cincuenta y siete mil seiscientos dentro de tres mil quinientos. ¿Cuánto me da? Dieciséis cuarenta y seis. Y como estoy manejando el criterio que los valores monetarios parciales tienen dos decimales, lo redondeo a dos decimales. De allí salió este dato. ¿Preguntas con esto? Es el variable el que dividió, ¿verdad, Lee? Sí, porque esto es variable todo. Aquí está incluso en el título. Miren. Vamos con el último rubro del costo. Tomo el costo variable indirecto o gasto indirecto, sesenta mil variables, dividido tres mil quinientas unidades. Y eso me queda en diecisiete catorce. ¿De acuerdo? Y de nuevo el redondeo. ¿Por qué lo estoy dejando en unidad? Porque me interesa no solo el material, no solo la mano de obra, sino el costo integrado variable total, unitario, que es cuarenta y ocho sesenta. Aquí ya solo sumo los tres valores. Preguntas hasta acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué me sirve el dato? Porque este va a ser la variación de cada costo unitario de cada unidad. ¿Sí, Daniel? ¿Qué tal, Lee? Buenas noches. Buenas noches, dígame. Solo le quería consultar. ¿Esos cuarenta y ocho con sesenta significa que de cada cien que te sale cuarenta y ocho con sesenta fue el costo de la producción? No, no, no. No. Es el costo de cada unidad. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Dentro de los ciento ochenta, ¿qué es el precio? Cuarenta y ocho sesenta corresponden a costos variables. A eso corresponde. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿para qué me sirve el dato? Para proyectar costos variables totales. Es este segundo rubro de aquí. Este debe ser total. Entonces hago lo mismo. Cuarenta y ocho sesenta lo tomo de ese cuadrito. Y ahora, todas las unidades que voy a vender son las mismas que voy a producir. Entonces tomo todas las unidades del primer cuadro y todo esto lo traslado para el cuadro siete. Y aquí tengo las unidades. ¿Están? ¿Están conmigo en esto? ¿No me podría repetir, licenciado? Que todas las unidades que usted proyectó a vender son las que va a producir. Entonces, lo que tiene en el cuadro uno en unidades, en cantidad, las traslado para acá. Ok, ok. ¿Ya? ¿Y qué me falta incrementar? El costo variable unitario. Este que tuve acá es el que tengo aquí. ¿Con qué incrementos? El caso lo dice. El costo variable unitario total va a incrementar según la inflación en esos porcentajes. 2% año 2, 3% años 3 y 4 y el año 5, 4%. Y aquí me daba la aclaración. Debe tomar en cuenta el costo variable de producción unitario debe establecerse en un solo. Entonces, aquí está el dato integrado. El incremento es igual como ustedes ya lo hallaron. Igual 48.60 por 1 más el incremento. Listo. ¿Sí? Esto va entre paréntesis. El año 2 va a ser 49.57. Con el cuidado de que como es decimal hay dos decimales no redondeo. Dígame quien pregunta por acá. Lick, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. Como está dando un costo variable y los dos fueron totales y los llegamos a variable los dos. En el caso fuera que los tres son costos totales siempre tenemos que llevar los tres a costo variable. A unitario. A valor unitario. Sí. Así es. Porque lo que a usted le sirve para proyectar no es el total sino el unitario. Miren. Entonces el costo del año 2 es eso. ¿Cuánto incrementa? Este costo incrementa 2% para el segundo año. Aplicó mi fórmula costo más uno por uno más el incremento con dos decimales. Y me queda 49.57 el año 2. La misma fórmula al año 3. Solo que aquí voy a tomar en cuenta que ya no va a usar el año 1. Vea. Si yo lo jalar me queda 51.06 porque ahora la base es el año 2. Y lo sigo. El año 3. Es esto. Esta fórmula que estoy viendo acá es lo que hice aquí. Estamos. Preguntas hasta acá y también con dos decimales. Ahora como el dato que ya tengo es el valor unitario ahora cantidad por costo variable unitaria me da costo variable total. Entonces 48.60 por 3.500 y 170.100 Ojo como es total ahí si lo pongo redondo en decimal. Me queda 170.100 año 2 cantidad por costo unitario costo total 178.700 y así sucesivamente. entonces este costo es el que coloco en el segundo rubro que tengo en acá. Entonces este viene del cuadro número 7. Yo le pongo a usted si quiere la referencia cuadro 7. Listo. ¿Estamos? Preguntas. Lo más complicado es esto. que entienda que el costo tiene tres elementos. Algunos dirán lo puedo trabajar separado. Sí, pero cuando haga análisis no va a saber integrarlo. Mejor intégralo de una vez. No va a saber No va a saber lo más complicado de una vez. Gracias por ver el video